¿Qué es el Comandante General de la Fuerza Aérea? ¿Qué es el Comandante General de la Fuerza Aérea? ¿Qué es el Comandante General de la Fuerza Aérea? El trabajo es inmediato. De aquí se dirigen enseguida a La Balbina, llegará más luego el otro avión que tuvo un pequeño problema en San Lorenzo, pero llega enseguida el otro helicóptero. Estamos coordinando también, posiblemente venga un avión de la Fuerza Aérea brasileña, eso está por verse tal vez en unos pocos días, pero por la situación de la emergencia, Fuerzas Armadas está haciendo todo lo posible por apoyar y combatir estos fuegos. No, el avión que viene es parte del equipo técnico que traen para reparaciones, para el apoyo logístico y todo. No es el avión que va a pagar los incendios. El avión ese que yo les dije es un avión de la Fuerza Aérea brasileña. Estamos en las coordinaciones, hay que darles algunos datos técnicos a ellos. Ustedes saben, Quito está casi a 2.900 metros y un montón de cosas más para que pueda operar un avión con una carga de agua y dónde se va a cargar, dónde se va a abastecer. Todo en esas informaciones estamos y posiblemente, si es que logramos, vendrá en unos pocos días. Gracias.